En los próximos días el sector gastronómico de Colonia planteará al intendente, doctor Carlos Moreira, un paquete de medidas de apoyo. Estamos abajo de un 30% con una cantidad de restaurantes cerrados, es decir que no podemos medir bien a ciencia cierta el impacto, pero es menos de un 30% con un montón de colegas cerrados que hasta el día de hoy no han abierto. Los gastronómicos expresaron su preocupación por las nuevas medidas dispuestas por el gobierno con relación al COVID-19 y las pocas expectativas de cara a la próxima temporada. Ya hay muchos colegas que nos han hablado que si vuelven a cerrar sería casi imposible volver a abrir y eso también implica una cantidad de gente que se quedaría sin trabajo. Consultado sobre el reclamo de legisladores del Frente Amplio de decretar la emergencia turística para poder acceder a otros beneficios por parte del gobierno nacional, el presidente de la Cámara Gastronómica de Colonia dijo que aunque no se quiera decir, se está frente a una verdadera crisis turística. Estamos en una emergencia turística, si no se quiere decir es otra cosa, que estemos trabajando a menos de un 30% de lo que era el año pasado, es emergencia turística, es una crisis turística, nosotros estamos súper preparados esperando el turismo, pero sí, es real, la emergencia existe. Inclusive la medida de las 12 de la noche para muchos colegas que trabajan en la noche ha sido terrible, porque hay muchos lugares que no están trabajando a esa hora y bueno, pero el protocolo nosotros lo cumplimos al pie de la letra. La Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia anunció que visitará a las empresas del sector en todo el departamento con el fin de trabajar en el armado de nuevas rutas turísticas y poder acentuar y colaborar en el desarrollo de promociones digitales. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias por ver el video.